y como están morros una vez más los saludo del profe kero hoy aquí en méxico se está festejando el día de la independencia y pues vamos a dar nuestro grito viva méxico vamos a darle unas partiditas en clasificatoria vamos a saludar al bebé que onda bebé vámonos tengo mucho nervio normalmente juego clasificatoria en escuadra no soy tan bueno tan tan bueno a veces necesito que me acarreen de vez en cuando hay un jugador en el clan que le decimos bueno se llama rex el es bueno es normalmente el que acarrea pero este todos tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos así que vamos a ver cómo nos ven esta partidita por cierto un saludo a rex un saludo a son parte de mi escuadra digamos que fija no tenemos ese cuarto jugador que pues todos necesitamos no ya saben está el camper el loco el chofer y nos falta esa personita que siempre está ahí como para aunque salga un poco feo pero que sirve de carnada y en esta ocasión donde nos vamos a tirar yo creo que nos vamos a tirar en cota tuba no somos este muy 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 agresivos pero por el canal vamos a tener que darnos en la madre espero que no nos bajen rápido aquí vamos a aprender a morir va a venir una persona y si va a caer con nosotros así que hay que ponernos chingones va a parecer cayó arriba si efectivamente ahí están arriba vamos a agarrarlos de sorpresa no los veo no los veo luego 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 agarraron armas y se pelaron no estás muy grosso no está no estaban aquí nos vamos a bajar con toda tranquilidad a ver si no más bien ya están abajo o nos están campaneando a chinga mi tobillo no 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 por fuera no agarramos nada vamos a darle por dentro mucho ojo mucho ojo al parecer caímos solo independientemente de ese que se ha de haber ido a pochinoc pero vamos a lootear aquí a ver como nos toca mp5 no no soy muy bueno con esa básicamente no soy muy bueno con ninguna pero ustedes no se preocupen aquí vamos a ver mil maneras de morir dame algo bueno garena nada puro cargador m60 bueno vamos a llevarnos tenemos el skin de velocidad espero que nos sirva sks no y seguimos sin encontrar chaleco pero que tal nos hacemos daño al caer sin miedo a la muerte ahorita la muerte nos alcanza no dale 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 sin miedo sin miedo no pasa nada total que son 45 puntos el bebé normalmente es mi dúo fiel y los demás son mi escuadra fija donde donde a quien ya nos exhibiste a ver chalequito muy bien gracias chalequito pendejo eres tonto o algo así mamá dice que tonto es el que hace tonterías ya estamos un poco más completos ya podemos ir un poquito más sin miedo definitivamente nos vamos a encontrar a alguien correr como idiota no es campear así que no empiecen a criticar correr hacia donde no hay gente no es campear no empiecen a criticar bien campeada 35 vivos tengo miedo si si te escucho bebé pero no puedo activar mi micrófono porque se cortaría el audio si te escucho si si bueno ya entendió mi señal de todas maneras este video va a ser editado y cortado para su beneficio y para su comodidad cuando haya chingadaso se le informará y pues lo subimos esperando enemigos no campeando un saludo para Jesús es parte de la escuadra un saludo para Jesús Suárez alias el Miraslocas porque apunta y dispara apunta y dispara es bueno es bueno chuchín famoso chuchín tenemos solo una pared glue que es para los casos de emergencia como pasar el campo como los que estamos haciendo ha abusado con las minas bebé porque si no y yo necesito otra cosa que no sea P90 digo P90 MP5 no me parece que este chico sea muy listo hasta el rewey para las pinches armas aparte de campero novato no veo a nadie chinguesu vamos por el airdrop aunque alguien nos está apuntando con el franco y un pinche balazo en la tatema ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente no hay nada tengo miedo bebé cuídate el fundillo porque nos parchan por atrás siento que alguien está viendo de alguna ventana y en cualquier momento vienen por mí y me tuercen a ver, a ver, a ver miren la zonita va a cerrar ahí entre strip y plantation y quedamos 27 todavía en la partida 25 si nos eliminamos nosotros ya se fue uno más otro más pero no significa que estemos libres de peligro así que vamos a tener que correr ya nos están dando en la madre 999 no me chingues no me jodas pin de mierda bueno no estuvo no somos gran cosa pero no perdimos tanto muy bien bueno eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse si les gustó el contenido una manera más de morir el pin maldito creo que muchos hemos pasado por esa y nos vemos hasta el próximo video cuídense morros chau